Bueno, hoy vamos a hacer una solución Vamos a ver una serie que me he comprado Se trata de esta colección Especial coleccionistas Y viene con 5 puzzles Ahora los vamos a abrir por el precio de 16.95€ Es una colección Por aquí de Rubik's Y bueno, a ver qué tal Lo vendían en la tienda de Superocio Entonces vamos a ver si ha sido una buena compra o ha sido una mierda Vamos a abrirlo Está bien porque el único puzzle que tenía era el 4x4 este Y entonces bueno, los demás le faltaban todos Así que pienso que ha sido una buena compra 5 puzzles Vamos a ver Buah, como suena esto Buah Esto es una mierda del 15 El 4x4 este Está Voy a tirarlo para regalarlo bueno Bueno Esto es una mierda Vamos a ver los otros A ver si ha sido una buena compra A ver si ha sido una buena compra O no Vamos a ver Bueno Aquí Aquí Viene esto Pues no parece que Bueno parece que está bien No sé No sé Se mueve bien Se mueve mal Me parece Tiene aquí unos los otros Parece que se mueve a ver el otro eje Nada, es imposible bajar esto A ver si es que está mal ajustado A ver, aquí Aquí Y bueno Bueno, no sé yo No sé, bueno Vamos a ver nosotros Vamos a ver este Tampoco son puzles Excesivamente buenos Los que venden por ahí de los chinos Pero bueno, yo creía que era una buena oferta Y por eso la compré Vamos a ver este, a ver Bueno Este parece que va bien Bueno Bueno, parece que está curioso Funciona bien, a ver Ahí, bien Bueno, yo creo que esto va bien No es el plástico, no es la leche Pero bueno Bueno, vamos a ver los otros Vamos a ver los otros Vienen presentados todos Así que bueno Después de la desilusión del 4x4 este Y este que es un poco Que es un poco Tengo que mover El otro El otro estaba bien Vamos a ver esto Este que tal Y ves Bueno Este tampoco lo tenía en la colección Entonces, bueno Un poco caracla Un poco Un poco Pero bueno Parece Parece curioso Bien Bueno Está bien No es la leche este puzle Pero bueno Me faltaba en la colección Y si venía en el pack Por los 16 euros Vamos a ver Realmente me interesaba El UFO este A ver Bueno Bueno Esto está muy bien Bueno Esto está Muy bien Muy bien Era el que realmente Me interesaba El UFO Porque no lo tenía Y andaba buscándolo Muy bien No gira Aquí sí A ver Nos hace un poco difícil Pero bueno Parece que Quiere ir A ver A ver Uy Bueno Esto es imposible No sé si el UFO Original Me gustaría Bueno Esto Esto no lo muevo yo Nunca A ver Hay que ajustarlo bien Todas ahora 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 parece que iba bien Bueno Uno A ver Con el eje del platillo Bueno 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 Me duelen un poco los dedos Pero bueno Parece que va Que va bien Ahora va bien Bueno En el eje Esto funciona bien Y en el otro eje Hay que ajustarlo Bien Para poder Para poder girarlo Bueno Yo creo que está bien Con la colección Este me ha gustado Mucho El UFO Bueno Normal Este también Es un puzzle sencillo Parece que es Bueno Pues El círculo El círculo El triángulo No tiene ningún misterio Esto Ponerlos tal cual Esto gira Pues normal Bueno Esto va mejor aquí Este no me ha gustado mucho La verdad Si me ha hecho Bueno Con las suñas Ahora parece que va bien A ver A lo mejor ha sido La primera impresión Y hay que ajustar bien Hay que ajustarlo bien No lo sé No lo sé Con el otro eje ¿Por qué no va bien? Ahora Joder Qué mal Pues una puta mierda Es esto No sé si El original Que venden por ahí Será igual de mierda Este no me ha gustado nada Y el de 4x4 Pues no Bueno Pues ya lo sabéis Aquí en el superocio Todos Los cubos estos Por 16,95 Ya sabéis Es especial Para Coleccionistas Bueno Espero que os haya gustado Gracias Gracias